Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lax. 27 de abril del año 2014, una fecha histórica porque por primera vez han sido canonizados dos papas juntos. Juan XXIII y Juan Pablo II han quedado inscritos en la lista de los santos. Canon significa lista, canonizar significa poner en la lista, poner en el canon. Así que los nombres del Papa Juan XXIII y del Papa Juan Pablo II han quedado inscritos en esta lista, la lista de los santos, en la celebración eucarística presidida por el Papa Francisco. Qué gusto saludarles, sea usted bienvenido a este programa que con tanto gusto hacemos para usted. Hemos preparado un programa en el que le explicaremos paso a paso y en detalle los elementos de la canonización. También por primera vez dos papas presentes en una misa, Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI. Así que comencemos. Esto que usted verá enseguida sucedió antes de que iniciara la misa para la canonización. Estos son los previos. Este es el detalle. Medio millón de personas acudieron a la plaza de San Pedro del Vaticano a la celebración de la canonización de los dos papas santos, Juan XXIII y Juan Pablo II. A los asistentes se sumaron los 300.000 que siguieron la celebración en pantallas gigantes, distribuidas en varias plazas públicas de la ciudad de Roma. Ya desde las 5 de la mañana, hora de la apertura de la plaza de San Pedro, la plaza y sus alrededores estaban repletas de peregrinos procedentes de todo el mundo. Si bien los procedentes de Polonia representaron uno de los grupos más numerosos y evidentes. A ellos se sumaron las delegaciones oficiales de más de 100 países y más de 20 jefes de Estado. Los tapices con los retratos de los dos papas, los mismos que se utilizaron para sus respectivas beatificaciones, presidieron la fachada de la basílica, mientras en la plaza, adornada con más de 300.000 rosas procedentes de Ecuador, y en la vía de la conciliación, cientos miles de fieles se preparaban para la celebración, rezando la corona del Rosario de la Divina Misericordia, intercalada con textos del magisterio de ambos pontífices, y precedida por el himno al Beato Juan XXIII, Pastor Bueno de la Grey de Cristo. El rezo finalizó con el himno al Beato Juan Pablo II, Abran las puertas a Cristo. El Papa Emérito Benedicto XVI ingresó en compañía de Monseñor George Ganswein, su secretario personal y prefecto de la Casa Pontificia, para ocupar su lugar en el presbiterio junto al altar. Bajo una lluvia intermitente y mientras se rezaba la letanía de los santos, dio inicio la solemne procesión de los cardenales y obispos concelebrantes, quienes antes de ocupar sus lugares, saludaron a Benedicto XVI, quien también concelebró con el Santo Padre Francisco. Pocos minutos después de las 10 de la mañana, el Papa Francisco ingresó en la plaza, y antes de proceder al rito de la proclamación de los nuevos santos, se dirigió al Papa Emérito para abrazarlo, y después dio inicio a la celebración eucarística. En nombre de la Patria y el Filho y el Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Qué grato resultó volver a ver a Benedicto XVI! ¡Qué grato también ver tanta gente en la plaza de San Pedro! El número final es 800 mil fieles en la plaza de San Pedro, en otras plazas de Roma y en las calles aledañas a la vía de la conciliación, 800 mil personas. Ya quisiera cualquier político, el más importante del mundo, congregar, no diga usted a 800 mil, ni la mitad, ya quisieran congregar a la tercera o a la cuarta parte de eso. Bueno, esto apenas iniciaba, vamos ahora al inicio. Recuerde que es la Santa Misa, y que prácticamente al iniciar tiene lugar el rito de canonización. Los postuladores presentan al Papa las peticiones, y luego él pronuncia la fórmula de canonización, y lo hace en plural. Y más adelante le diré por qué lo hace en plural. Como parte del rito de canonización, el Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, acompañado de los postuladores de las causas de canonización de ambos pontífices, solicitó al Papa Francisco que inscribiera el nombre de los dos papás beatos en el catálogo de los santos, en una primera, una segunda, y una tercera petición, tal y como lo establece el ritual. Beatísime Pátere, instanter postulat Sancta Mater Ecclesia, per sanctitatem vestram, catalogo sanctorum ad scribi, et tanquam ab obnibus Christi fidelibus pronunciari, beatos, Ioannem vigesimum tercium, et Ioannem Paulum secundum. Frateres carissimi, Deo Patrio Onipotente, preces nostras, per Iesum Christum levamus, ut Beate Marie Virginis, et Omnium Santorum Suorum intercezione, sua gracia sustiniat, id con solenni ter acturisumus. Preces populi tui, quesumus Domine, benignus admite, ut quod famulato nostro gerimus, et i vi placet, et Ecclesiae tue proficet incrementis, per Christum Dominum nostrum. Amen. Un'anima precazione roborata, Beatissime Pater, Sancta Ecclesia instantius flagitat, ut sanctitas vestra, figlios osib sius electus, in sanctorum catalogo annumeret. Spiritum vivificatem igitur in vocemus, ut mentes nostar, illuminis atque Christus Dominus, ne permita terrare Ecclesiae suan in tanto negozio. Beatissime Pater, Sancta Ecclesia, Domini promisso nixas Spiritum veritatis in semitendi, qui omni tempore, supremum Magisterium erroris expertem reddit, instantissime suplicat sanctitatem vestram, ut osib sius electus in sanctorum catalogum referat. En respuesta, el Santo Padre procedió a pronunciar la fórmula de canonización. Ad honoriem sante et individue trinitatis, ad exaltationem fidei cattolice, et vite cristiane incrementum, autoritate Domini nostri Jesucristi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ag nostra matura deliberazione preabita, et divina Ope sepius implorata, ag de plurimorum fratum nostorum consiglio, beatos Ioannem Vicesimum Tercium, et Ioannem Paulum Secundum, sanctos esse decernimus e definimus, ag santorum catalogo adscrivimus, statuentes eos in universa Ecclesia, intersantos pia devosione recoli de vere, in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Después de la fórmula, siguió la presentación de las reliquias de los dos nuevos santos, en similares relicarios de plata, que permanecieron expuestos en el altar durante la celebración. El de Juan Pablo II, con la ampolla con su sangre mostrada el primero de mayo de 2011, durante su beatificación, y el de Juan XXIII, elaborado de la misma forma y materia, pues para su beatificación el 3 de septiembre del año 2000, su cuerpo todavía no había sido exhumado. Después se proclamó el canto, Iubilate Deo. Iubilate Deo, Antatelomio, Iubilate Deo, Antatelomio, Iubilate Deo, Y vino la orden final del romano pontífice, cuando dijo, Lo decretamos. Lo decretamos. Deo, 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 Luego del rito de canonización, continuó la celebración eucarística, con el canto del gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!